Buenas tardes, señoras y señores. Es un placer para la Asociación de Amigos de los Jardines del Buen Retiro recibirles esta maravillosa tarde otoñal y compartir, si es posible, elevar nuestro espíritu, combinando dos bellas artes, la pintura y la música. La música, que sonará al principio y al final de este acto, correrá a cargo del Piano Metat, que es una asociación sin ánimo de lucro que busca una comunidad entusiasta por el piano. Nos ofrecerán unos movimientos o piezas, tanto del barroco como del clasicismo, incluso del siglo XX, de compositores coetáneos con los pintores que plasmaron sus obras teniendo al retiro como fuente de inspiración. Todo ello nos lo va a ilustrar nuestra conferenciante de hoy, doña Gloria Amaya, que se encuentra allí a mi derecha, y le agradecemos su presencia en este acto. Ella es profesora de Historia del Arte y ha aceptado muy amablemente nuestra invitación. Nos hablará de aquellos maestros que encontraron en nuestro querido parque una estimulación para su creación pintórica. Y ya sin más, va a comenzar la interpretación musical a cargo de Ignacio García Escribano, que tocará en primer lugar un tango en re menor de Albéniz, y a continuación un sarabande en re menor de Gendel. Y cuando finalice la conferencia, aparecerá nuestra pianista Olga Bartolomé, que interpretará el intermeso Op. 118, número 2, en la mayor de Brans. Por tanto, ya deseando escucharles, les dejo con ello. Muchas gracias. 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 Muy buenas tardes a todos ustedes. Muchísimas gracias por invitarme. Estoy encantada de pasar este rato todos juntos disfrutando de, bueno, pues, una charla de arte relacionada con nuestro querido retiro, figúrense, los que somos de Madrid, además, el retiro desde que somos pequeñitos. ¿No? Con el teatro de interés y esas cosas, todos los recuerdos de la infancia. Y si alguno de ustedes no es de aquí, pues, evidentemente, el retiro les acoge como uno más. Esta tarde, bueno, me propusieron una conferencia sobre artistas que, de alguna manera, de una manera o de otra, representasen los jardines del retiro. Y entonces, bueno, pues, yo espero que les guste la selección que he hecho, porque les traigo un poquito de todo. Estampa, cartones para tapices, óleo, en fin, vamos a ir avanzando desde el siglo XVII hasta el siglo XIX. Voy a ver si no me confundo de tecla. Bueno, antes que nada, también quería comentarles, bueno, pues, lo contenta que estoy y lo orgullosa de cómo Madrid ha sido nombrada por la UNESCO, ¿no?, Patronio Mundial con esto de nuestro paisaje de la luz. Y, claro, en el paisaje de la luz está el retiro, pero también está nuestro Museo del Prado, donde yo trabajo. Así que, aunque hoy me voy a centrar en los jardines, quizá otro día yo les hablé de las pinturas de nuestra piracoteca. No solamente pinturas, sino también escultura. Bueno, pues, bueno, pues, si no me equivoco, vamos a ver también. Ahí, la primera. Sé que es una composición, sé que es una vista muy, muy conocida, pero es muy importante tenerla en cuenta porque se trata de una de las primeras representaciones que tenemos del jardín del retiro y del palacio del buen retiro, porque todo era un conjunto maravilloso, lo que se dio a llamar y lo que conocemos un palacio para el rey, para el rey planeta, don Felipe IV, pero, sobre todo, esa maravillosa naturaleza, el jardín del retiro, que fue un regalo que, como todos sabemos, le había hecho don Gaspar de Guzmán, con el duque de del retiro y Barés al rey. Muchas gracias. 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 Gracias por ver el video.